Soy la gozadera, mi enemigo es el trabajo Que vivo, lo oí, y gozo ahora Si me duermo se me acabará la hora Que vivo, lo oí, y gozo ahora Si me duermo se me acabará la hora Soy la gozadera, mi enemigo es el trabajo Soy la gozadera, mi enemigo es el trabajo Que vivo, lo oí, y gozo ahora Si me duermo se me acabará la hora Que vivo, lo oí, y gozo ahora Si me duermo se me acabará la hora Hey, Mr. DJ, we're blasting the speaker Look at the girls going low My name is gozadera, we'll be dancing forever The boys and the girls never stop My name is gozadera, we'll be dancing forever The boys and the girls never stop My name is gozadera, we'll be dancing forever The boys and the girls never stop My name is gozadera, we'll be dancing forever The boys and the girls never stop My name is gozadera, we'll be dancing forever The boys and the girls never stop Soy la gozadera y me la paso celebrando Soy la gozadera y me la paso celebrando Eché las penas para el olvido Y es que andar sufriendo no tiene sentido Soy la gozadera, mi enemigo es el trabajo Soy la gozadera, mi enemigo es el trabajo Que vivo el hoy y gozo ahora Si me duermo se me acabará la hora Que vivo el hoy y gozo ahora Si me duermo se me acabará la hora Nasty My name is gozadera, we'll be dancing forever The boys and the girls never stop My name is gozadera, we'll be dancing forever The boys and the girls never stop Hey Mr. DJ, you're blasting the speaker Look at the girls going low Hey Mr. DJ, you're blasting the speaker Look at the girls going low My name is gozadera, we'll be dancing forever The boys and the girls never stop My name is gozadera, we'll be dancing forever The boys and the girls never stop Yo 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 Penas para el olvido